Estamos de regreso en Polítical. Y este contenido está colgado en The Último Minuto Media, el periódico de la verdad. Ángeli Moreno, aquí está Edwin Félix, Ernesto Jiménez, el gurú Máximo Romero Dante y este servidor Hansel García. Polítical. Hemos invitado en cabina. En esta ocasión recibimos a un joven de la política y la sociedad que siempre ha estado militando de manera activa en las causas sociales. Así lo hemos conocido como político y como actor social. En la gobernanza, en esta administración de Luis Abinader, es el director ejecutivo de la Oficina de Tecnificación Nacional de Riego. Está con nosotros el buen amigo, el buen amigo de todos nosotros, ¿verdad que sí? Claudio Camaño Pélez. Muchísimas gracias, ¿verdad que me alegra mucho estar aquí? Sobre todo entre amigos, de verdad que sí, gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. Qué bueno. Quizás la nomenclatura, o sin él, quizás la nomenclatura del nombre de la institución que dirige, lo dice, es la Oficina de Tecnificación de Riego. O sea, agrícola, vamos a hablar de agricultura, de regadío. Esta oficina fue creada en esta administración y tú has sido su único director. Así es. De allá hacia acá, ¿cómo ha avanzado la agricultura nuestra en la tecnificación del regadío? Sí. Miren, lo primero es que esta entidad debió crearse hace 30 años. Esta entidad debió crearse hace 30 años. Lo crey. Claro, nosotros hemos sido un país donde hemos tenido, somos un país bendecido, hemos tenido tal vez agua muy abundante, y de repente el crecimiento demográfico, el cambio climático, el cambio en el régimen de lluvias nos ha sorprendido, tal vez no en las mejores circunstancias. Y, importante resaltar que esta entidad que surge en esta gestión gubernamental, el presidente Abinader venía tratando este tema del riego tecnificado desde la elaboración de su plan de gobierno en el 2015, con miras a las elecciones del 2016. Algo sorprendente, porque el presidente Abinader, y digo sorprendente en el sentido de que el presidente Abinader, uno tal vez no le ve como un vínculo primario con la agricultura. Sin embargo, tal vez su visión gerencial, porque su visión de gerencia, pues sí le ha llevado a valorar la importancia de fortalecer el sector agrícola dentro de un proceso de desarrollo integral de nuestro país, y además dentro de los retos, tanto internos como externos, que representa poder mantener la alimentación. No solamente, no es un tema que lo diga yo, es un tema que lo dice la FAO, lo dice el Programa Mundial de Alimentos, lo dice la ONU, sobre unas situaciones críticas que se avecinan en el mundo con la alimentación. Y pues nosotros somos un país de renta media, somos una isla, que además compartimos territorio con un país que básicamente depende en gran mayoría de lo que nosotros produzcamos acá, para ellos poder comer allá. Y una situación, nuestra única garantía de nosotros poder mantener la alimentación de nuestro pueblo es precisamente produciendo lo suficiente para poder abastecer nuestras necesidades, que estamos en las condiciones y las circunstancias de poder hacerlo si continuamos con este ritmo de planificación y de priorizar el sector agrícola, que es un sector muy pujante, hasta un momento de nuestra vida nacional, porque básicamente en el año 96, aquí nos alejamos del sector agrícola, se abandonó sistemáticamente el campo, luego en el 2000, 2004, se intentó reactivar, pero luego con la salida del presidente Hipólito Mejía, que precisamente había sido el campo su gran pilar, luego lo que se hizo fue siempre borrar, para borrar el legado del gobierno, lo que hizo fue que se involucionó en el sector agrícola. Eso es entendible, Claudio, y agradezco el resumen que nos ha hecho, sin embargo, después de la creación de la oficina de tecnificación, y que tú diriges, ¿cómo hemos avanzado tecnificando el campo para el regadero? Bueno, mire, el primer reto, el primer reto, recuerda que esta entidad se creó hace tres años, hace tres años y un mes, se creó esta institución, pero se creó, en ese momento eran seis páginas de papel, a partir de ahí tuvimos que hacer todo el proceso de creación institucional, de conformación orgánica de esta institución, de crear todas las normas, los manuales, los reglamentos, y de crear equipos e integrar equipos muy altamente especializados, y uno de los temas que hemos comenzado a desarrollar es la capacitación a los productores, la capacitación a los técnicos de otras entidades, como es técnicos del IAD, técnicos del Ministerio de Agricultura, de otras entidades, de técnicos de ganadería, los técnicos de las juntas de regantes, y sobre todo también a los mismos productores, dándoles las capacitaciones para que aprendan a usar, en el caso de los técnicos, para que aprendan a cómo hacer su labor de extensionismo, y cómo acompañar a los productores en el uso de estas tecnologías, y a los productores para que, los que ya tienen riego tecnificado, para que aprendan a utilizarlo de manera correcta, y los que no, para que se sientan en la confianza de poder tecnificar sus predios. También hemos estado haciendo acuerdos con entidades del sector financiero, para crear condiciones también, para favorecer que se creen productos del sector financiero, que viabilicen que los productores puedan tecnificar sus predios, que es otra de las grandes barreras, la barrera económica, y en ese sentido, de hecho, hicimos un acuerdo con Banco Agrícola. Hoy, y lo anuncio acá, hoy de hecho, el directorio del Banco Agrícola oficializó un manual de procedimientos para la viabilización de ese acuerdo, en el cual, ya a partir de hoy, es una política interna, a nivel nacional del Banco Agrícola, un servicio que estamos desarrollando con el Banco Agrícola, que consiste en que cuando un productor vaya al Banco Agrícola a pedir un préstamo para un proyecto de riesgo tecnificado, nosotros vamos a evaluar ese proyecto, a evaluar técnicamente y presupuestariamente el proyecto, antes de que vaya a los organismos de evaluación de crédito. De esta manera, primero, el productor sabe que lo que le están ofreciendo, el suplidor, es lo que él necesita, y al precio justo. Y luego, también el banco, también puede procesar ese proyecto, esa solicitud de crédito, de una manera más ágil, y además incrementar las posibilidades y oportunidades de éxito de ese proyecto. Ernesto Jiménez. Algo que valoro mucho de la decisión del presidente, en cuanto a tu nombramiento, Claudio, es que, y quizá mucha gente no lo sabe, tú eres un especialista graduado en la academia, en agronomía, en agroindustria, has participado en proyectos en África, me corrige si me equivoco, también vinculados al tema en cuestión, al más alto nivel técnico. Y lo digo porque es bueno que la gente sepa que sí, que los jóvenes, cuando nos dan la oportunidad, y estamos preparados, demostramos que lo podemos hacer. Y quiero felicitar, hermano, en ese sentido. Sabes siempre el respeto y el aprecio que he tenido por ti. Ahora pregunto. Me gustaría saber, en cuanto a la situación del agua en República Dominicana, sé que estás en la comisión también del agua, así es que se llama, ¿no? El gabinete del agua. El gabinete del agua, gracias. Hemos siempre leído en la prensa y tratado los temas vinculados a que en República Dominicana hacemos un uso muy poco eficiente del agua. Tú someramente lo trataste en tu introducción, pero me gustaría que profundizaras un poquito ahí, mirando a futuro, con las advertencias que no hace la Organización de Naciones Unidas, el riesgo que tenemos con el cambio climático. Y ya que tú estás tan en ese sector, ¿cómo está nuestro país en este momento en cuanto al uso del agua potable? Mira, no solamente... Mira, el mayor desperdicio aquí del agua se da... A pesar de, lógicamente, hay un desperdicio importante que se da en las comunidades, en las ciudades, incluso a veces en las líneas de conducción internas, pero el mayor desperdicio acá se da en el sector agrícola. El sector agrícola utiliza el 82% del agua del país y de estos 82% el nivel de eficiencia de los sistemas de riego de nuestro país no llega al 25%. O sea, quiere decir que hay más de un 70% de desperdicio, lo cual conlleva no solamente un desperdicio de agua, conlleva un desperdicio de insumos, conlleva una degradación de los suelos, conlleva una contaminación de los ríos, conlleva una agricultura de baja rentabilidad, de baja competitividad, baja productividad. O sea, entonces, hay unas oportunidades muy interesantes y, de hecho, les anuncio acá que, de hecho, el presidente Luis Abinader, en su plan de gobierno para un eventual segundo mandato, ha dispuesto, ha puesto en su plan de gobierno impactar con riego tecnificado 100.000 hectáreas en los próximos cuatro años. Con el permiso de mi compañero, Claudio, y de verdad, y ya me callo, ¿por qué hay algo que no me cuadra? Sí, lo que pasa es que esos... ¿Y quién controla el controlador? Lo que pasa es que esos datos que tú has dado del desperdicio en el agua de regadío lo diste en un informe en el 2021, el 9 de noviembre. De hecho, yo tuve a bien estar en esa sala, me invitaron y lo agradezco, el 9 de noviembre, y hoy repetimos los mismos datos. No hemos avanzado ni un chin en la tecnificación. Es que, mira, yo ojalá algún día ustedes tengan la oportunidad de construir y establecer una institución. Y ustedes van a entender, es como por ejemplo... O sea, los tres años se han ido en construir la institución. No, no, disculpa. No, porque puede ser. Yo no conozco el proceso. Pero, mira, cuando tú, es como que tú agarras, tú a una, tú le pagas a un ingeniero, tú agarras, compras un solar y le paga, y le das el dinero para que te haga la casa y tú te apareces el otro día con los muebles. O sea, tú no puedes esperar eso. Tres años. Sí, pero, tres años. Pero, tú sabes lo que es crear una institución, crear los procedimientos, establecer los equipos, y sobre todo, crear las condiciones, en las otras instituciones para poder avanzar eso. Además, tú sabes actualmente, en 40 años que tiene el riego tecnificado en nuestro país, aquí se han logrado impactar, aquí solamente está tecnificado el 10% de los terrenos bajo riego de la República Dominicana. Esa es una realidad que no se puede, las cifras, las intervenciones que nosotros hayamos hecho, no, esas estadísticas, no son estadísticas que se alteran. Eso es peor de lo que yo pensaba. Solo el 10%. Acércate, gurú. Ángel y Moreno. Dos cosas. Primero, decir que yo iba por ahí también con el tema del gurú, que dijo el gurú, tú eres un tipo súper técnico en lo que te han designado. Lo otro es que, a Hansel también le voy a decir, en favor tuyo, que yo, antes de... en el gobierno pasado. En el del PLD. En el gobierno pasado. Ok, pero... Vamos a avanzar. Mire el aporte que ella hizo de su tecnificación al Estado. Vamos a avanzar. Pregúntele, profesora, por favor. Parece que el gurú tiene muchas dudas. Pregúntele, profesora, Claudio. Y estuve en el de antes de este también, el de ese. Para que él aproveche su tiempo, perdón, para que don Claudio aproveche su tiempo, no le comprometamos su tiempo. Le puedo decir que cogí muchísima lucha, porque aparte de lo que tú haces dentro de la institución, tratando de hacer los protocolos y demás de comunicación, tienes que esperar que te lo aprueben y después recibirlo para atrás. Y todo el mundo conoce la burocracia estatal que es bastante tediosa. Me gustaría saber, se habla mucho del Pacto del Agua, pero a mí me gustaría saber cómo impactaría el Pacto del Agua a una institución como la tuya, que tiene que ver justamente con el tema de los regadíos y que tiene como desafío que el 82% del agua se distribuya de manera que sea prudente. El Pacto del Agua es un pacto país, es un pacto que integra no solamente al gobierno, sino a los distintos partidos, a la sociedad civil, a las academias, es un pacto país. Porque precisamente hay acciones, sobre todo las acciones hacia el sector agua, de múltiples vertientes, agua potable, saneamiento, riego, requieren medidas a largo plazo. Claro, hay medidas a corto, mediano y largo plazo, pero tiene que visualizarse dentro de una medida a largo plazo. Y lo que busca el Pacto del Agua es crear un compromiso de la sociedad dominicana, del Estado dominicano, los distintos sectores que conforman la vida nacional, de dar continuidad a ese pacto. Particularmente en el tema del riego, del riego tecnificado, el Pacto del Agua plantea en los próximos 15 años, plantea invertir en lo que tiene que ver con innovación de regadíos, plantea invertir 972 millones de dólares con el propósito de impactar unos 5 millones de tareas de tierra. Precisamente, el presidente Abinader coloca esta cifra de esas 100 mil hectáreas como parte del compromiso ya suscrito con el Pacto del Agua. Ahora, miren, y de hecho, esta institución nosotros hemos tenido el cuidado de poder ir creando una institución, esta institución está llamada a viabilizar, yo no voy a hablar de a manejar grandes cantidades de recursos, a viabilizar, porque la idea no es que los recursos vengan a esta institución, sino que los recursos vayan al Banco Agrícola, que los recursos vayan al BANDEX y nosotros poder viabilizar, pero es una entidad que va a tener que viabilizar importantes inversiones, importantes cantidades de recursos y nosotros no tenemos tiempo de pifiar, o sea, no tenemos tiempo, o sea, si hay una cosa en la cual nosotros no tenemos la oportunidad, no podemos dar lujo, es de fracasar. Es máximo, Romero. Claudio, el presidente en el mes de septiembre fruto del conflicto con Haití por el río Masacre indicó que se iba a hacer una inversión de más de 3 mil millones en la tecnificación y mecanización de la agricultura. ¿Qué se ha hecho al respecto de eso? ¿Y cómo pudiera, por ejemplo, desde tecnificación de riego, poder aportar para que los productores que están en Montecristi y en toda esa zona ahí que afecta y de afección del río de Jabón puedan sentirse tranquilos de que sus siembras van a subsistir a pesar de que el agua ya ahora está compartida? Miren, precisamente nosotros recibimos la semana antepasada recibimos una comunicación de la Presidencia de la República donde se nos instruía iniciar un proceso de acompañamiento a los productores que están en esa área de influencia, de hecho ya nuestra regional norte ha comenzado ese proceso. Ahí, esos productores, la mayoría son productores de arroz, ahí estamos visualizando distintas perspectivas, no solamente de eficientizar el agua en el cultivo del arroz sino también de cambiar la matriz productiva, ver cómo se puede emigrar a otros cultivos tanto que consuman menos agua como que sean también de mayor nivel de rentabilidad porque la verdad es que un pequeño productor con 10, 15 tareas de arroz es muy difícil que pueda lograr unos niveles de calidad de vida a través de su producción y son de los temas también que hemos estado desarrollando incluso no solamente en esa zona sino a nivel nacional nosotros hemos estado tratando de entender porque mire hay el factor más importante de la producción agrícola el más importante de todo no es el agua ni el sol ni la tierra es el ser humano es la gente entonces lo primero es entender la gente entender la disposición de la gente a poder establecer los cambios porque tú no puedes tú no puedes acompañar a la gente a una dirección donde la gente no quiere caminar y eso nos ha tomado invertir un tiempo importante Edwin Félix bueno yo escuchando la respuesta que tú has dado a mi compañero brillante todas las respuestas quiero entender la composición ahora mismo tenemos levantado cuántos kilómetros de canal estamos impactando actualmente y cuánto está proyectado hacia los próximos que se yo cinco años muchas gracias mira lo primero es que la parte de los canales es una parte que maneja el INDR la parte de la infraestructura la infraestructura son lo que llaman la infraestructura común que son como decir las calles nosotros trabajamos lo que es el riego predial que de hecho es la zona donde menos inversión se ha hecho en nuestro país que es el predio agrícola porque precisamente el predio agrícola es privado es del productor entonces había que establecer un esquema un modelo de poder acompañar al productor de poder viabilizar la inversión de poder buscar esquemas donde el estado de alguna manera pudiera fomentar la inversión privada porque es el productor ustedes lo que hacen es para que la gente que nos escucha y nos ve tenga edificado que llevan el agua desde el canal madre hacia el predio donde se va a sembrar la interviene dentro del predio dentro del predio la forma mira el agua el agua tiene tres tres etapas acumulación conducción y aplicación nosotros trabajamos la parte de la aplicación y en ese y en ese orden Claudio porque tenemos que hablar un chiste de política también en ese orden de la aplicación cuáles son los métodos de tecnificación a que se aboca a nuestro campo tecnificación por goteo u otra naturaleza lo digo porque mi primer contacto fue con la agricultura aunque no de regadío y conozco muy bien sobre todo el bacheo donde se pierde mucha agua que el arroz no necesita bacheo permanente y se hace por un tema de control de maleza de plaga lo mismo que la musácea también ¿hacia dónde vamos con eso? mi amor el hombre está en eso ¿tú sabes que él es San Juanero? todo lo que tiene que ver con grano él lo conoce yo te puedo sembrar la parcelita esa sigue por goteo no de regadío no de regadío certificación profesor yo no aguanto bacheo no dele semillas y grano yo no aguanto bacheo esa parte esa parte que menciona es muy importante sobre todo eso que tú hablas del bacheo sabía que en el bacheo el arroz se pierde se utiliza el 30% del agua sin embargo hay técnicas ya que de hecho el arroz ha estado aplicando en una finca experimental en Montecristi donde siembran el arroz en seco lo siembran la semilla con la tierra seca solamente ahí ya se está robando un 30% del agua pero además también mantienen la lámina no es permanente sino que ellos inundan crean una lámina una lámina de 5 a 10 centímetros y luego vuelve y se escurre pero la dejan tiempo suficiente como para para ahogar las malezas para ahogar las malezas y también están trabajando lo que es la rotación de cultivos porque también el problema del arroz es que te siembran arroz 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 con leguminosas con girasol con otras con otras plantas que no sean de las gramíneas para poder romper el ciclo de las plagas y enfermedades y además también para poder generar una alternativa económica que si en algún momento la producción de arroz a ese productor no le va bien el productor en ese cultivo de rotación pueda pueda identificar otro nicho que pueda quizá a lo mejor ser más rentable excelente Claudio Camaño Vélez políticamente en qué está usted cuál ha sido la asignación que se le ha hecho que usted tiene sobre sus hombros y cómo ve el panorama si es que se lo han hecho si es que lo han hecho mire políticamente mi mayor responsabilidad si quiere podemos seguir los técnicos no no pero no de hecho para serle completamente franco en estos momentos mi mayor aporte político que yo puedo hacerle a nuestro partido y que puedo hacerle al presidente Abinader es hacer una buena gestión en las responsabilidades que se me han asignado responsabilidades extremadamente técnicas muy absorbentes en términos de tiempo en términos de esfuerzos me siento muy entusiasmado primero un tema que me apasiona además es un tema de alta prioridad para el presidente y sobre todo con esa con el presidente colocar eso de una manera preponderante en su plan de gobierno y ponernos un reto tan grande como importante de impactar 100 mil tareas en cuatro años también nos está dando nos está dando un voto de confianza y está y está manifestando que siente que ya esta entidad cuenta con las capacidades en términos en términos técnicos en términos humanos de capital humano para poder afrontar un reto de esa magnitud ¿cómo ustedes hacen las intervenciones? pero yo pensé que los demás podíamos participar preguntando ¿quién controla el preguntador? lo que pasa es profesora lo que pasa es profesora que usted pongale cero profesor aquí nadie sabe más de agua yo no soy de San Juan yo no soy de agua el diablo este como eres San Juan nada más que puede hablar de grano y semilla también oh oh mardita vaina el diablo esto te resuelvo lo de la parcela mardita mardición dele San Juan me gustaría saber cómo está Santo Domingo este es el municipio más grande del país y electoralmente el más importante por la cantidad de votantes que agrupa me gustaría saber cómo va Santo Domingo este porque el PRM viene de una gestión un poco funesta de Manuel Jiménez viene con el tema de Antonio Taveras que es un senador que lo ha hecho bien pero lamentablemente ha tenido dentro del partido de sus adversarios y vemos ahora cómo inicia Edigo Astacio cómo tú ves el panorama en Santo Domingo este mira en Santo Domingo este el panorama está mucho mejor de lo que uno hubiese pensado de hecho el solo hecho de que y digo mucho mejor de lo que uno hubiese pensado porque la verdad es que la gestión municipal pasada dejó mucho que desear y yo pensaba que iba a dejar al municipio en una condición mucho más incómoda entiendo y de hecho estamos en una posición bastante cómoda de hecho el pastor Digo Astacio ganó con una mayoría abrumadora lo cual muestra dos cosas primero un importante liderazgo del pastor Digo Astacio que es importante porque ese liderazgo va a ser útil para poder llevar a cabo una gestión una buena gestión municipal y también muestra que a pesar de esa situación la popularidad del partido en el municipio se mantiene en buenos indicadores hay algo muy brevemente que que no entendí porque es verdad la pregunta retomo la pregunta de Angeli pero la cambio un poquito porque a veces uno como que no comprende la municipalidad Manuel Jiménez era alcalde por el PRM independientemente de que vino del PRD ok excelente pero eso está muy de moda últimamente la ciudadanía no valoró lamentablemente pero últimamente está caliente pero repito últimamente está caliente y no podemos pasar esto hasta que se acabe el programa vuelve al corte bien entonces el asunto está en que en que parece que eso no importó porque independientemente de que la gestión municipal del PRM en Santo Domingo Oeste fue un desastre supongo que la gente que culpó a Manuel Jiménez y el partido no tuvo ninguna responsabilidad en ese sentido ahí aparentemente se ha dado un fenómeno así se ha dado un fenómeno así porque sinceramente te lo digo con toda sinceridad yo como municipio de Santo Domingo Oeste y como político de Santo Domingo Oeste y hombre honesto bueno muchas gracias me preocupaba me preocupaba la suerte de nuestro municipio ahí y con toda sinceridad les digo que me sorprendió me sorprendió el margen con el que ganó el pastor Dio Astacio podemos hablar de la abstención electoral lo cual muestra que hubo un descontento importante pero ese descontento no se manifestó como un descontento en contra del partido exacto sino en contra de la gestión y le agrego responsablemente Claudio ¿sabe por qué lo hago? el error terrible que cometió la fuerza del pueblo manteniendo ese candidato muy honesto inexcusable ese candidato Claudio este es tu casa hermano queremos agradecerte que haya venido con nosotros y de verdad te comprometemos a una nueva visita porque sé que se quedan muchos temas sobre la tecnificación agrícola y a mí me apasiona el agro se nota se nota y vamos vamos ahora luego que se acabe el programa a sembrarle la pierrita miren de verdad reiterarles agradecimiento y esperando que ya cuando pase la contienda electoral cogele los celulares a la gente poder volver acá nuevamente no Angeli siempre siempre tengo el mismo número que siempre he tenido hace como 15 años volver acá para desarrollar y tal vez hacer un programa si especial un programa más técnico y tal vez fuera de la coyuntura electoral que a veces evidentemente hace que una gran parte lógicamente uno a 14 días de unas elecciones uno no puede esperar que uno va a ir a un programa hablar de temas netamente técnicos incluso eso está más claro incluso en este tiempo la prudencia se impone también en algunos temas Claudio Camaño Vélez un joven de la política dominicana y que en el gobierno es el director ejecutivo de la oficina tecnificación nacional de riego me encanta me encanta eso y que bueno que ha venido con nosotros que bueno que bueno Angeli usted no quiere de ciclo largo o de ciclo corto pero que no quiere